Esta foto representa para mí un gran recuerdo. Me lleva a pensar en este viaje en el 2019 que hice a Nueva Zelanda, donde me tocó participar en un viaje de aprendizaje sobre resiliencia, cómo Nueva Zelanda aprendió de un terremoto que ocurrió en el 2016, allá en la región de Kaikor. Esta falla que vemos aquí representa un poco de la resiliencia del pueblo Maori, representa cómo aprender de esas evidencias, de esos fallos. Este terremoto causó que varias comunidades se quedaran incomunicadas por meses, hasta algunas cuando fuimos estaban en reconstrucción todavía. Ver este momento me da mucha satisfacción, me da lecciones, me da lecciones de que mis estudiantes pueden llegar allí, de que mediante la educación se puede viajar y conocer el mundo. Y me enseñó mucho de la cultura Maori del pueblo neozelandés, de cómo ellos fueron ese conocimiento originario para recuperarse y volver todos en una gran comunidad. La conexión entre la universidad y la comunidad local para mí es el servicio, lo es todo, es para lo que estamos hechos, es servir a través de las ciencias, es darle un propósito a nuestros estudiantes de un por qué, un para qué y por quién hacen las cosas. Realmente, en el caso de las ingenierías, es ponerle una cara humana a las ingenierías detrás de tantos números y modelos matemáticos. Encontré en la academia ese lugar donde podíamos transformar a los futuros ingenieros civiles que construirían nuestras ciudades. En fin, es abrir nuestras puertas y pasillos a la sociedad.